El evangelista Jimmy Swaggart usó el Evangelio de San Marcos como fundamento bíblico para su mensaje. Si tiene su Biblia, por favor, busque conmigo el libro de San Marcos. El capítulo 3, empezando con el versículo 7. La Biblia dice, Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos al verle, se postraban delante de él, y daban voces diciendo, Y ahora, en este programa, la importante conclusión de La Plaga en la Tierra. Para ver las cosas que él hacía, las grandes cosas que hacía, Podría mencionar muchas cosas más, pero solamente quiero decir, este evangelio tan antiguo, sigue teniendo eficacia hoy. Cuán grandes cosas hace, hace muchas cosas, es obrador de milagros, levanta a los muertos, es el gran sanador, y mucho más, mas sobre todo, es el salvador. Él salva tu alma, no hay nada igual, como ser salvo. Un término anticuado, del que muchos predicadores se avergüenzan, muchos lo han quitado de su vocabulario, mas todavía lo creo, el ser salvo. El ser salvo, y nacer de nuevo, eso es lo que se necesita, él puede salvarles, cambiarles, darles un hogar feliz, darles vida eterna, cambiar toda su existencia, no hay nada como vivir para Jesús. No cambio esto por nada, y hablo en serio, escuchenme a algunos que me ven por televisión, allí sentados, en sus mansiones de lujo, allí en las grandes ciudades, con alfombras tan gruesas, que casi cubren los pies, al caminar sobre ellas. Y las manos les pesan, de tantos diamantes en sus anillos. Pero son desdichados, se sienten solos, no están satisfechos, ¿me escuchan? Y si me miran sobre sus anteojos y se preguntan, ¿dice tener la respuesta? Pues sí la tengo, y no me da pena decirlo, no pido disculpas por decirlo, Dios dará testimonio a su corazón de que tengo la respuesta, y la respuesta es Jesucristo, puede cambiarle, darle vida nueva, que vale la pena vivir. Y quiero decirles que vivir para Cristo es lo mejor que el hombre haya conocido. Él dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¡Gloria al nombre de Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al nombre de Dios! ¡Gloria al nombre de Dios! Se habla sobre vivir, vivir. ¿Qué otra cosa se puede hacer mejor que hablar con Dios y decir, Señor, necesito tu ayuda hoy, las cosas no andan bien, necesito que me ayudes. Y Dios empieza a quitar del camino a los demonios, haciéndolos a un lado, y abre las ventanas del cielo, y derrama su bendición que casi no puedes contener. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Me disgustan los cristianos que viven triste. Quiero decir, amargados que siempre andan quejándose, andan siempre... ¡Uh! 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 Señor, no tengo tiempo para eso en nuestra iglesia. Creo en los cristianos llenos de vida, que temprano en la mañana, al levantarse, nos dicen, ¡Bien, bien! ¡Gracias a Dios, porque este es el día que hizo el Señor! ¡Me alegraré y gozaré en Él! Y ponen una sonrisa en el rostro, con la cabeza en alto, y levantan los hombros, porque son hijos del Dios viviente. ¡Gloria a Dios! ¡Vida abundante! ¡Vida abundante! ¡Vida abundante! ¡Tampoco soporto esas iglesias muertas! ¡Uh! 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 ¡Suena el órgano! Y luego el tenor se levanta. ¡Uh! ¡No lo soporto! Creo que asustarían a un muerto en el cementerio. Señor, quiero iglesias que tengan victoria en Jesús, mi Salvador para siempre. Me buscó y me compró con su amor redentor, y porque Él me amó, yo también le amo a Él. Me dio la victoria con su sangre preciosa. ¿Saben qué quiere decir Evangelio? ¿Saben qué es? Es buenas nuevas. Es más que eso, quiere decir que es buenas nuevas de gozo. Buenas nuevas. El ebrio se hace sobrio. La prostituta pura. El hogar destrozado puede ser restaurado totalmente. El drogadicto es libertado. El cojo puede andar. El ciego puede ver. El perdigo es hallado por el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Se guían a Jesús. Por donde Él fuera oyendo las grandes obras que hacía, es el Salvador y el Bautizador en el Espíritu. Es el Rey venidero. Ahora pueden encender el televisor y bajar las luces. Sentarse, tomar una libreta y un lápiz, y empezar a anotar el nombre de estos frijoles secos que van a almacenar porque Jesús no viene. ¿Me escuchan? ¿Pueden apuntar el nombre de la compañía que los expende y pueden guardarlos para la gran tribulación? Guárdenlos. Si está necesitado, le daré ayuda para que compre los frijoles secos y carne seca, y que lo guarde en un hoyo en la tierra, y así tenga con qué pasar la gran tribulación y huir del anticristo. ¡Mas yo me alisto a salir de este mundo! Quiero ver las puertas de perla. Me he guardado del mal, he velado día y noche, me preparo. ¡Jesús ya viene! Y Él no es sólo el Salvador, no sólo el Bautizador en el Espíritu Santo, mas es mi Rey venidero, es mi Señor que viene, es el Rey que viene, es el Señor que viene. Diablo, Jesús viene, demonios, Jesús viene, iglesia, Él viene, infierno, Él viene, hombres, Él viene, damas, Él viene, niños, Él viene, Jesucristo viene de nuevo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo estaba estudiando ayer por la tarde sobre los 24 ancianos que representan la iglesia del Dios viviente, y dice, en Apocalipsis 4 y verso 10, que esos 24 ancianos representan la iglesia que ya se ha ido. Toman las coronas de sus cabezas y las ponen a los pies de Jesús. O sea, la misión se ha cumplido. La iglesia es triunfante. Hemos hecho lo que nos llamó a hacer. ¡Gloria a Dios! La corona que nos dice está a tus pies. Te servimos para siempre. Hemos cumplido nuestra misión. Cuando leí eso, yo alabé a Dios, lloré y grité, me reí, estaba tan feliz que hasta golpeaba las paredes. Yo me gozaba en mi Dios. Tuve un jubileo del Espíritu Santo, y quizá algunos dirán, es un fanático. De lo que le hablo es mejor que cualquier licor. Nunca he tomado, pero de lo que le hablo lo tengo en mi corazón. Señor, fluye dentro de mi alma. Fluye en mi corazón. Solo Dios sabe las horas que paso de noche orando por el dinero para pagar los programas que pasamos por televisión en diferentes países, para construir iglesias y escuelas bíblicas. Luchamos y oramos para hacer estas cosas. Un día Él volverá, pondrá la corona sobre tu cabeza, y la pondremos a los pies de Jesús. ¡Aleluya! En los portales de gloria ante el trono de nuestro gran Dios. Si quieren quedarse aquí comiendo esos frijoles secos, mientras tanto estamos en gloria, quédense. Mabel viene otra vez. Viene de nuevo. ¿Han notado que quienes van a pasar por la gran tribulación son gente triste? Tienen razón. ¡Oh! ¿Han notado? ¡Aleluya! ¡Oh, Señor, es tiempo de que hagamos algo! No se preocupen, yo sé que el tiempo ha pasado. Segundo, no solo seguían a Jesús, sino que la Biblia dice que sanó a muchos que tenían plaga. La palabra plaga quiere decir realmente azote. Satanás azotaba a la gente con enfermedades y con ataduras, pena y dolor, achaques, tristeza y pesares, poniendo toda clase de azote sobre ellos. En mi país y todos los países del mundo, en ese día, a quienes les predico, Satanás está azotando a la gente. Y algunos que están aquí no saben, ni tampoco su doctor sabe cuál es el problema. Están viviendo como en un infierno. Parece que todo se les echa a perder. Es Satanás que roba, mata y destruye. Escúchenme, ¿saben ustedes que hoy día miles de adolescentes en todo el mundo tratan de suicidarse? Eso es todos los días, siete días a la semana, en todos los años, 365 días al año, son miles de jóvenes que cada día intentan el suicidio. Pero gracias a Dios que solo pocos lo logran. Destruidos, angustiados, azotados. Y los niños son los que sufren las consecuencias. Hace poco tuvimos un evangelista en nuestra iglesia, Rich Wilkerson, es un joven muy ungido por el Señor. Él visitó una escuela secundaria y al director se le acercó llorando. Un hombre, no era cristiano, se le acercó. Después de terminar las clases. Y él dijo, no conozco a Jesús como usted lo presenta. Mas estoy aprendiendo algo que no sabía. Y dijo, lo que usted ha dicho acerca de los jóvenes hoy y su soledad, están sufriendo y no tienen sentido de dirección. Él dijo, yo lo estoy sintiendo como director. Yo sufro y no sé qué hacer. Y mi amigo, el mundo ha olvidado a Dios. Y los que están sufriendo las consecuencias son los niños. El dolor, la soledad, el temor de los niños, faltos de seguridad. Él dijo, un alumno mío muy brillante de unos 14 años, era muy inteligente. Era muy esforzado. Era muy esforzado. De pronto bajaron sus notas y empezó a llegar una hora tarde todas las mañanas a la escuela. Y el maestro le dio una reprensión. Por eso, no vengas tan tarde. Dos semanas después, llegó tarde de nuevo y no hacía su tarea. Ni estudiaba sus notas. Empezaron a bajar y lo enviaron a mí. Y yo le dije, tienes que dejar de hacer eso. Le dije, debes conseguir que tus padres firmen esta nota para saber que están enterados de esto. Volvió con alguna firma. Pero continuó haciendo lo mismo. Finalmente tomé una regla para castigarlo. Y dice, lo castigué. Y le dije, muchacho, no puedes hacer esto más. ¿Por qué lo haces? Y él solo lloraba. Dijo, después de unas semanas, me cansé de eso. Yo pensaba que el joven estaba actuando mal. Faltando a la escuela en drogas o algo así. Mas no veía las drogas. No había señal de eso. Así que llamé a los trabajadores sociales y fueron a su casa. Una mañana era un lugar humilde y él dijo, llamé a la puerta y escuché una voz dentro. La puerta estaba abierta y la empujé. Y dice, allí estaba el joven. Tenía un hermano de unos seis años y una hermana de unos siete años. Él dijo, miré alrededor. Le pregunté, ¿dónde están tus padres? Bajó su cabeza y empezó a llorar. Finalmente dijo, yo no sé. Ellos se fueron y yo he estado ayudando a mis hermanitos a alistarse para la escuela todos los días. Y todas las mañanas los llevo a la escuela y por eso es que llego tarde a mis clases. Lo siento. Y yo he estado ayudando. Y yo he estado ayudando. Catorce años. Yo no sé dónde ir ni sé qué debo hacer. Niños abandonados los dejan porque no los quieren Satanás azota a la tierra ¿Me escucharon? Jesús sanaba a todos los que eran azotados Y este es el azote Escúcheme Quiero hablarle en términos muy claros Sida, incesto, alcohol, droga Son el azote del diablo a las naciones ¿Saben que el Sida aumenta cada año? ¿Saben que si dentro de 15 años no encuentran la cura Una gran parte de la población del mundo estará condenada a morir del Sida? ¿Saben eso? En esta nación se extiende por todo el mundo Y aunque a muchos no les guste lo que digo es la verdad Vino de la comunidad homosexual Como juicio Y yo creo que Dios está diciendo Los pobres políticos y legisladores y los jueces quizá digan Ustedes los predicadores no tienen ningún respeto ni consideración para los homosexuales Y solo los condenan Y solo los condenan Amigo no sabe de lo que está hablando Cuando los apoyan y les dicen que todo está bien Y pasan leyes para protegerlos No los están ayudando Sino que hacen daño Yo los amo Yo los amo suficiente para decirles que Jesucristo los puede librar de la homosexualidad Hacerlos libres y de nuevo hacer de ellos hombres Hacer de ellos de nuevo seres humanos La respuesta a los problemas del mundo no está en un tribunal supremo de justicia o un juzgado O en hacer leyes que traten de legalizar el pecado Sino en Jesucristo es la respuesta a los azotados por las tinieblas del mundo Aleluya Y quiero decirles que hay un problema con los alcohólicos anónimos Y gracias a Dios por los alcohólicos anónimos Más amigos de alcohólicos anónimos Es un error cuando dicen que el alcoholismo es una enfermedad Es necedad No es cierto Es pecado 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 Ya no queremos llamarle pecado al pecado Más así es Lo hemos borrado de nuestro vocabulario Más hay predicadores necios que dicen Pueden pasar adelante ahora Y oraremos por su problema psicológico Locos están Locos Escuchen lo que digo Señor danos ministros que llamen pecado al pecado Que le llamen cielo al cielo E infierno al infierno Danos predicadores que hablen de Jesucristo Como la respuesta a los problemas del mundo Yo lo hago Me pueden maldecir o echarme de donde me encuentre Pero no hago concesiones con el Evangelio Jesucristo es la única respuesta a todos los males y problemas de la humanidad Plagan Azotados como con un látigo Eso es lo que hace Satanás Azota y golpea a la gente Los hiere Viven como en el infierno En agonía Y algunos de los que me ven ahora Oh gracias a Dios por las cartas que recibo De la comunidad homosexual Y también de los alcohólicos De adictos a las drogas Estoy hablando de personas totalmente dominadas Que están totalmente arruinados Mas Jesús llega Y dice Satanás ya es Suficiente Búscale Por último y luego los espíritus inmundos se postraban Diciendo Tú eres el hijo de Dios Hay tanta gente intuida que dice Pues no hay Prueba Que él sea el hijo de Dios Yo no sé Eso es como el caballo que murió de ser Y estaba dentro de un río Él no creía en el agua Los diablos se postraban Y decían Es el hijo de Dios En cierta ciudad de mi país Una niña de 13 años De un hogar cristiano Del mismo grupo Al que estoy asociado Y que me ordenó Ella se enfermó hasta enloquecer No era solo Un desequilibrio mental Sino que perdió toda la razón Satanás la azotaba Se fue de la casa Fue algo tan difícil Como para haber matado a los padres Les trajo mucho dolor Por dos años oraron Día y noche Ayunaron Gimieron Y ella se fue de la casa A vivir con un joven De solamente 17 años Solo unos pocos años Mayor Que ella Se entregó A lo profundo del pecado Del mal Infierno De vergüenza A lo más profundo del pecado La obscenidad La maldad Droga Sexo ilícito Perversión Solo 13 años Un grupo de música rock Llegó a la ciudad Y no voy a mencionar su nombre Le enviaron Dos entradas Gratis Porque su amiga Era una muchacha De esas grupis O sea Una que está dispuesta A que se aprovechen De ella Y aquellos salvajes Planeaban hacer eso Le enviaron Dos entradas Ella dijo Que quería ir Y la otra Le dijo Bien Si tú sabes Lo que tendrás que hacer Tendrás que dormir Con esos hombres Vas a tener que hacer eso Y vas a tener que hacer aquello Dijo Yo quiero ir Son mis ídolos Miles 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 Llegaron esa noche Tomaban marihuana Que se podían drogar Con solo llegar allí Después de aquel concierto Muchos policías Apartaban a las muchachas Y estas muchachas Se acercaron La joven del hogar Que era cristiano Y Mostraron los pases De admisión Así Lograron Entrar A donde estaban Los músicos Cuando entraron De otro aposento Vino una mujer De Unos 50 años De edad Tenía toda la apariencia Del diablo En el rostro Y es lo que era Una bruja Practicaba La hechicería Viajaba Con el grupo De rock Leía Las estrellas La bola de cristal Y las palmas Ellos eran Unos adoradores De satanás Y la joven De 17 años Mostró el pase Y logró entrar La bruja cayó Pero la muchacha De 15 años Mostró el pase Pero La bruja Se paró al frente Y dijo Espera La joven Digo Tengo un pase Y ella dijo No me importa Vienes de una familia Cristiana ¿Cierto? La joven Dijo Gritando Yo no soy Cristiana No lo soy No La bruja Dijo No dije eso Yo no dije eso Dije que tienes Una familia Cristiana La joven Dijo Yo no soy Cristiana Nada tengo que ver Con eso No soy Cristiana La bruja La bruja dijo Yo no he dicho eso Dije que eres De una familia Cristiana La joven Dijo Nunca antes La había visto Ni usted Ni había visto Antes ¿Cómo sabe Que vengo De una familia Cristiana? Le dijo Cuando llegaste A la puerta Detrás De la otra Joven Había Un grupo De ángeles A tu lado Oh Dios Ella se quebrantó Y volvió a su hogar Y hoy está sirviendo Al señor de señores Él puede salvarle Él es poderoso Para salvarle Él no se dejará Puede huir de él Puede maldecirle Pero él enviará A sus ángeles Que anden con usted Para guardarle Porque alguien Está clamando A Dios A Dios A favor Suyo Muchos esposos Aquí Sus esposas Han orado Largo tiempo Quizá estaría muerto Y en el infierno Hace tiempo Mas él Está esperando Que vengas A él Usted Joven O señorita Que ha dicho Que no a Dios Y a la Biblia Y no quiero nada Y no quiero nada Con el cristianismo Puede correr Hasta el infierno Pero Él estará allí Esperando Porque alguien Ora a Dios Por usted Y concluyo Con esto Jesucristo Puede Salvarle hoy Aleluya Gloria Aleluya Que bueno Jesús Trajo Salvación Victoria Si Victoria Aunque abunde El pecado La gracia Nunca faltará Victoria Si Victoria Si Hay Plaga En la tierra Ja 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 Mas Jesús La destruirá Si Viene A él Si Viene A él Si Viene A él Vamos A orar Siento Su presencia Poderosa En este lugar El hombre De Galilea Está caminando Por las calles De su corazón Él no está muerto Sino que vive Aleluya Gloria A Dios Hoy Me esforzaba Estudiando Y dije Señor No sé Qué predicar Me dijo Háblale Sobre mí Diles Que les amo Y diles Que la puerta Está abierta Le está hablando A usted Y a los cientos De miles Que nos ven Por televisión Yo sé Que el Señor Está en ese hogar Sea una mansión O casa humilde Está en todo lugar ¿Cuántos en este día Dicen Jimmy Swaggart Yo conozco a Jesucristo Está aquí Está aquí La puerta Está abierta Si le permite Él entrará ¿Cuántos levantan su mano En este edificio En cualquier lugar? Dice Jimmy Swaggart Yo no vivo bien Voy en dirección Voy en dirección contraria Estoy perdido Lo admito Necesito A Dios Este día ¿Quiere levantar su mano Ahora en este lugar? Hágalo pronto Dios le ama Gracias Quiero que todos Se pongan de pie Por favor Todos de pie Hay muchos miles De personas aquí Que saben orar Sé que así es En este momento Al hacer este llamamiento Al altar En todo el mundo Hay muchos Que están bajo convicción Y quiero que los millones De cristianos Que están viendo Por televisión Crean a Dios conmigo Y quiero que los miles Que están aquí En Evansville Que conocen a Jesús Quiero que crean a Dios Para que la convicción De su espíritu Se mueva hoy No solo van a venir Al Señor En este coliseo Sino que también Lo harán En Hong Kong En Japón En Argentina En Centroamérica Y en el Brasil En las Filipinas En Australia Y por todo el mundo En África Europa En Asia Van a venir Mientras Dios les habla Quiero que los que levantaron su mano Vengan ahora Están pasando Del infierno al cielo Del pecado a la salvación De tinieblas a luz De cautiverio a libertad Están viniendo a Jesús Gracias a Dios Por este joven Que es el primero en venir Quiero que vengan ahora Vengan ahora Mientras ellos cantan ¡Venga! 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 ¡Ele estaba, venga! ¡Venga! 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 me arrepiento con lágrimas Señor, vengo al hogar vamos todos a cantarlo de nuevo vengo al hogar vengo a Jesucristo vengo al hogar vengo al hogar vengo al hogar y maravilloso sobre Jesucristo es que pueden venir a Él donde estén el otro día recibí una carta de un hombre que estaba ebrio en un bar su hogar destrozado había estado fuera de su hogar por 15 años el televisor estaba encendido veían un partido de fútbol y él con enojo cambió el canal con intención de pelear pues todos veían el partido y yo estaba predicando en el otro canal y desde luego casi empieza un pleito ellos le maldijeron más antes de que pudieran cambiar el canal yo fui a la cámara y dije Jesús le ama Él puede salvar su alma y cambiar su vida y lo tocó a Él como un rayo y salió del lugar llorando allí en ese bar en una ciudad en California Jesucristo transformó su vida en un momento y hoy está en su hogar con su familia reunidos después de estar 15 años separados por el alcohol puede salvarle donde esté segundo puede salvarle en cualquier momento si está listo Él está listo ha venido no sabía pero la puerta está abierta en son unos minutos van a clavar el primer clavo de oro en esa mansión que prepara para usted en gloria gloria Él le ama es especial voy a hacer la oración del pecador y quiero que la diga conmigo siento la victoria quiero que lo repita en voz alta porque está viniendo a Jesús y toda su vida va a ser transformada incline su rostro por favor cierre sus ojos y ustedes televidentes si lo desean pueden orar también este es el momento más importante de su vida oremos repitan conmigo Padre Celestial me arrepiento me arrepiento de mis pecados y de las cosas que he hecho pero estoy viniendo a ti y tu palabra dice que no me cerrarás la puerta en la cara déjala abierta Señor porque estoy viniendo en tu palabra en Romanos capítulo 10 con mi boca yo contienzo a Jesucristo en mi corazón yo creo que Dios levantó a Jesús de entre los muertos y Él vive te entrego mi corazón mi vida mi alma mi espíritu mi pasado mi presente y mi futuro yo acepto a Jesús ahora como mi salvador soy una nueva criatura las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas soy salvo gloria a Dios aleluya gloria gloria a Dios gloria gloria oh siento a Cristo siento a Cristo para los televidentes y creo que son miles y miles los que se salvaron escríbame quiero enviarles este libro gratis sin costo al...